Antes de comenzar con este vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más vídeos como estos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Pero en esta ocasión quiero hablarles sobre algo en lo que estoy trabajando, así que sin más dilación, hablemos del proyecto Thundercats. Me encantan los Thundercats, mi familia ha crecido con ellos, yo crecí con ellos, y seguramente mis hijos lo harán también. Todo comenzó cuando volví a casa después de un día terrible en el instituto. Encendí la tele y... allí estaban. Leuno luchando contra Munra fue amor a primera vista. Desgraciadamente no crecí con la versión de los 80, pero debo reconocer que la serie de 2011 es la versión que me tiene fascinada desde hace años, y es en la que se centra este proyecto. La serie fue cancelada tras una temporada que terminó de forma bruta. Tenía tanto potencial y siento que tenía mucho por ofrecer. Los fans intentamos que la serie regrese, pero no fue posible. Como fan quise continuar y dar cierre a la historia, darle el final digno que se merece. Al ver que no estaba preparada ni que contaba con el equipo necesario, lo abandoné. Hasta que después de muchos años se anunció el regreso de los Thundercats a la pantalla chica. Estaba eufórica. Súper emocionada. Por fin volverían después de tantos años. Y Warner Bros. nos dio a Thundercats Roar, que no era el regreso que esperábamos precisamente. Internet se volvió loco y así como tan rápido llegaron, se fueron de nuevo. Parece que esta serie tiene una maldición. ¿Y qué hice yo? Me indigné. Cogí mis materiales y me puse a trabajar. Pero necesitaba herramientas para ello. Hablé con gente de la comunidad para ver si encontraba arte conceptual para empezar a diseñar. Dí con un usuario que amablemente me dio el arte conceptual entero. Imágenes que nunca antes se habían visto sobre el reboot de 2011. Eso ya era una buena base. Después vi que necesitaba documentación. Escuché podcast y entrevistas del equipo original, pero faltaba algo fundamental. No había visto la serie original, así que compré un DVD para poder entrarme a todo. Actualmente estoy viendo la serie original y adaptándome a este estilo. También quiero ser más activa en redes. Iré publicando contenido sobre el proyecto y mucho más. Con los años mi arte ha ido mejorando. Ahora soy capaz de dibujar cosas que nunca imaginé que podría hacer. Siento que ahora estoy preparada para poder crear algo que a pesar de que no me dará ingreso alguno, tengo ilusión por ello. Poder ver a Leono completar su viaje y convertirse en el rey que está destinado a ser. Ver a Tigro y a Chitara ser felices y formar una familia. A Pantro conducir su tanque hacia el horizonte. A los gemelos viviendo aventuras sin parar. Y a Snarp siendo simplemente Snarp. Básicamente el proyecto Thundercats es la continuación de la serie. Una segunda temporada hecha por un fan sin ánimo de lucro, con mucho respeto y cariño al original y a su reboot de 2011. Quiero darle un enfoque más maduro. Intentando desarrollar más a los personajes principales. Y al mismo tiempo aumentar el lore. Porque el universo de Thundercats tiene muchísimas cosas que nunca pudieron ser aprovechadas. Y creo que esta sería una muy buena oportunidad. Espero poder contar con tu apoyo y algún día, quizás, veamos este hermoso proyecto animado. Bueno, y con este vídeo informativo concluyo. Yo soy Selena Belrose. Hasta la próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!